Este tema fue elegido por los miembros manijas del canal Monedas de Argentina en un mes electoral Porque les gusta sufrir, evidentemente Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centenials Hoy vamos a hacer un recorrido por los diferentes tipos de monedas que tuvo nuestra querida República Argentina en la historia En realidad son 5, pero vamos a nombrar 7 para el beneplácito de todos los hinchas de Evoque Que andan buscando ese número en todas partes La séptima es inevitable Como les decía, es un tema que eligieron los miembros manijas del canal Si no sabés que son los miembros de un canal, es gente que le copa tanto los videos que uno hace A un creador de contenido que le gusta mucho Que deciden hacer un pequeño aporte mensual y a cambio de eso tienen algunos beneficios En este canal es elegir dos temas de videos por mes Este es uno Y si no, como siempre tenés el botoncito de suscribirse que es gratis Es un click nada más No te cuesta nada si estás viendo este video y ya te viste a algún otro y decís Che, lo que hace este pibe me copa Bueno, te suscribís y a mí me ayuda un montonazo Arranquemos porque hay muchas, pero muchas cosas para contar Dale Bueno, muy bien, no hay una forma lógica de hacer este video que no sea cronológicamente Así que vamos a remontarnos de una al siglo XIX Siglazo, siglazo Con la primera moneda que hubo en Argentina Hay que aclarar una cosa acá Y es que hasta 1881 Que medio se ordena todo, ahora lo vamos a ver Fue un despelote de monedas La provincia de Buenos Aires emitiendo la suya propia Otras provincias también Entonces, como que decir, era tal moneda Es medio debatible Con este paraguas que acabo de abrir Entre 1810 y 1881 Estuvo la primera moneda que fue el real argentino En realidad, técnicamente a partir de 1813 Porque en esos tres añitos, entre 1810 y 1813 Se usaba el mismo real que en España Hasta que en 1813 Siguieron siendo los reales Pero se empezaron a emitir en Argentina Acá tenías monedas de plata De medio, 1, 2, 4 y 8 reales De medio, 1, 2, 4 y 8 soles Que eran otras Y monedas de oro de 1, 2, 4 y 8 escudos Pero si todo esto te parece confuso Que 8 reales era un escudo y demás Sumale que Buenos Aires en 1822 Sacó las suyas propias Divididas en reales y décimos Y 10 décimos era un real Y las monedas tenían 1, 5, 10 y 20 décimos Pero dijimos que 10 décimos era un real O sea que sí, la de 20 décimos era dos reales Pero además había de un cuarto de real O sea, dos décimos y medio Y había de medio real Que era literalmente lo mismo que la de cinco décimos Pero que además en vez de decir medio real Decía cinco décimos Y había de un y de dos reales O sea, te hacían hacer cuentas todo el maldito tiempo Pero además, como dijimos Había otras provincias con sus propias monedas De reales de plata y de escudos de oro Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Salta Santiago del Estero, Tucumán Todas esas tenían sus monedas Pero tampoco eran muchas las monedas que estaban acuñadas Así que también se usaban monedas de plata de otros países Más que nada el sol boliviano Y vos que te quejas que ahora hay 8 o 10 tipos de dólar ¿Eh? Vivite en esa época, alto quilombo Bien, en medio de todo este despilote En 1826 sale la segunda moneda PONELE Biggest PONELE EVER Que es el peso moneda corriente Al que también se lo llamó peso papel Porque justamente era eso Era una moneda en papel Hecha en papel A diferencia del peso fuerte Como se le llamaba a la moneda habitual De hecho los simbolitos para diferenciarlo Uno era el símbolo pesos MC Para la moneda corriente Y el otro era pesos F Para el peso fuerte ¿Por qué te decía Biggest PONELE EVER? Porque fue una moneda que solamente emitió La provincia de Buenos Aires Y en el interior se seguían usando Las monedas de plata y oro Los diseños de estos billetes De peso moneda corriente Son cuanto menos llamativos Porque entre varias bizarreadas Que daría para hablar un rato largo Hay un par de cosas hermosas Primero el billete de uno Que tiene a Simón Bolívar Y a Washington La combinación es rara Pero además el Washington Que aparece es el mismo Washington De los billetes de dólar Y aparece porque se hacían en Estados Unidos Por eso se desamparon en Washington Pero pará Si esa combinación te parece rara El de cinco tenía a Franklin Y al chabón de Quaker Que es William Penn El de Penn Silvania Y que en ese momento todavía no era El chabón de Quaker Pero bueno Es muy gracioso que hayamos tenido un billete Con la cara del chabón de Quaker Acá con el peso moneda corriente Podemos presenciar La primera devaluación argentina Hace casi 200 años ¿Por qué? Porque la provincia ya había sacado Unos billetes en 1822 Que eran convertibles Onda uno a uno ¿Vos te pensás que el carro Lo inventó algo o no? Un peso fuerte Menem lo hizo Pero después vino la guerra de Brasil En 1825 Y hubo unos quilombos económicos Y hubo una corrida cambiaria Si una corrida cambiaria Y entonces sacaron este Que no era convertible Y pasó a ser En vez de un moneda nacional Un peso fuerte Pasó a ser cuatro moneda nacional Un peso fuerte Y después vino el bloqueo francés Y ahí de cuatro se fue a treinta Y ahí más o menos se quedó Y para fin de siglo Para 1881 Estaba a 25 pesos moneda nacional Igual a un peso fuerte Y llegamos entonces a 1881 Con todo este bardo De monedas en papel En oro En plata En soles Todo Ni me imagino Estar haciendo cuentas En ese momento ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? Ni moneda distinta Bueno Para organizar todo este despelote Se le pidió entonces A los bancos provinciales Que por un lado Dejaran de emitir Sus monedas Y por el otro Que reemplazaran Todas las que les correspondían A ellos Por dos nuevas Que se crearon Una es medio desconocida Por mucha gente Y la otra Todo lo contrario Seguro que si sos Millennial O de alguna generación anterior Tuviste algún billete Alguna vez en tu vida En la mano Aunque sea Alguno viejo Que había en tu casa O algo Pero probablemente Por tus manos Se haya pasado La rara Te la cuento En un toque La que seguro Conociste Es el peso Moneda nacional La segunda Moneda que más duró En Argentina Porque siguió en vigencia Hasta 1969 Y es la que Muchos consideran La primera moneda Aposta Por eso les decía Al principio Que en realidad Eran cinco Porque fue Como la que Unificó Todo De hecho Es fácil acordarte Porque se llama Peso Moneda nacional El simbolito Era M pesos N Llegó a tener Código ISO Mucho más adelante Obviamente A RM Hubo muchas emisiones De estos billetes Casi siempre con distintos colores Y distintos próceres A medida que fueron pasando los años Que estuvo un montonazo de años Porque claro Como duraron casi 90 años Hubo muchísimos cambios De los billetes en el medio Y reimpresiones Y demás Sería aburridísimo Para este video Nombrar todas las versiones Que hubo del peso Moneda nacional Sumándole que además Hubo billetes de centavos Así que estaríamos horas Los que posiblemente De estos Hayas tenido alguno En tus manos Son los de la serie Más nueva La que estuvo hasta 1969 Que eran todos billetes De diferentes colores Pero que salvo El de 50 centavos Que tenía una figura De la república Y el de un peso Que tenía la figura De la justicia Todos los demás Lo tienen a José de San Martín En diferentes etapas De su vida En algunos billetes Está como más joven Y en otros Está ya como más Entrado en años Con esa imagen Así todo canoso Que reconocemos Muy fácilmente De los billetes Justamente Pero todos esos Lo tienen a José de San Martín Desde el de 5 pesos Hasta el de 10 mil pesos ¿Qué pasó con el peso Moneda nacional? Bueno Cuando nació Era un peso convertible A una unidad de oro Y así fue de hecho Como Argentina ingresó Al patrón oro internacional Y esa es la moneda rara Que te decía Al comienzo de este bloque El peso oro O pesos S Porque era Peso oro sellado El nombre Como completo Digamos La ley que la creó Fue la 1130 Y esa ley Nunca fue derogada Por lo tanto El peso oro Es una moneda De curso legal Y es la que más tiempo Ha estado en la Argentina Hasta la actualidad Y de hecho Hubo un par de fallos judiciales De no hace mucho tiempo Que obligaban A la parte que perdió A pagar una X cantidad de plata En equivalente A peso oro Es una moneda argentina Está vigente La podés comprar Es legal No tenés el límite De los dólares Tampoco Porque es una moneda argentina Y es una moneda Que la mayoría de la gente No conoce Cada 5 pesos oro Es un argentino de oro Que es una moneda De hecho Que dice que es de 5 Y esa es la que se suele comprar Y reitero Es legal De hecho El banco central Cada 3 meses Saca la cotización De esta moneda Al momento de hacer este video Un argentino oro Está en 114.535 pesos Con 26 centavos Pero podés Entrar a la página Del banco central Cuando estés viendo este video Y ver la cotización Hashtag datazo ¿Y qué pasó entonces Con el peso moneda nacional? Bueno Bien A principios de 1885 Hubo otra corrida cambiaria Sobre los depósitos en oro Del banco nacional Y nos vimos convertibilidad Besitos besitos Chau chau Besitos besitos Chau chau Pero igual siguió Después de eso Como dijimos O sea ya no convertible a oro Pero siguió como dijimos Hasta en 1969 ¿Y qué pasó ahí? Lo de siempre amiguitos Crisis económica Y devaluación Es todo igual Todo igual Todo igual Es todo igual Es todo igual Todo igual Ya cuando te mostré Que los billetes Iban de 50 centavos A 10 mil pesos Estaba más cantado Que mea Te está portando mal Será catigado Así que le volaron Dos ceros Al peso moneda nacional Y llegó el peso ley El nombre era Peso ley 18188 Ese era el número De la ley Pero nadie le decía El número Para todo el mundo Era peso ley El símbolo acá Ya fue solo el signo pesos Para mayor simplificación El código ISO De esta moneda Fue la ARL Los diseños también Fueron de varios colores Nada que vos digas Fua Qué lindo Qué belleza de billete Los demás Baja de denominación Los de 1, 5 y 10 pesos Lo tienen a Belgrano Con una cara Muy memeable No sé qué opinan ustedes Qué está pensando Belgrano En este momento Para mí tiene cara De qué hago acá Y después del 50 en adelante Porque acá todavía No se usaban los billetes De 2, de 20 Así como con números de 2 Eran solo 1, 5, 10, 50 100, 500 Y así y así Decía Del 50 en adelante Lo tienen todos a San Martín Entrado en año Donde había un poco más De originalidad En estos billetes Era en la parte de atrás Que tenía lugares emblemáticos De la Argentina Tipo el Monumento a la Bandera La Cataratas del Iguazú Mar del Plata A Tausua y a El Palmar Esa onda Dos datos de color acá El primero de Por qué en parte Se hizo el cambio de billetes En parte Y también medio como Un poco una excusa Si se quiere Pero un poco en la realidad pasaba Que lo que se decía Era que porque las cifras Que se solían manejar En ese momento Como eran tan altas Se complicaba Meterlas en las máquinas De calcular de la época Como que no estaban preparadas Para cifras de tantos dígitos Y el otro dato de color Es que para que la gente Se fuera acostumbrando A los dos ceros menos Hasta que hicieron Los billetes nuevos Lo que hacían Era agarrar los billetes viejos Del peso moneda nacional Y sellarlos Y ahí tarán Tenías un billete nuevo Con el pasar de los años Y las sucesivas inflaciones Los billetes fueron subiendo En denominación Hasta llegar al billete Del millón de pesos Que se empezó a emitir En 1981 Y ya sabemos Qué pasa cuando Los números de los billetes Empiezan a subir Te está portando mal Será catigado El primero de junio de 1983 Cuando todavía estaba la dictadura Se decidió hacer Otro cambio de moneda Para tratar de controlar Una vez más La crisis económica Y la inflación galopante Que había 600% anual Es todo igual Todo igual Todo igual Así que apareció ahí El peso argentino La moneda más breve Que tuvo nuestro país Duró solamente dos años El símbolo era PESOS A Con una A minúscula Para diferenciarlo De la anterior Que era solamente pesos Y el código ISO Era ARP Aclaremos por las dudas El código ISO Yo lo tiro como dato Ñoño Porque sé que hay gente Que le gusta Es un código Que se estableció Para toda la moneda del mundo Pero que se estableció En 1978 Así que todas las monedas anteriores Obviamente cuando nacieron No tuvieron el código ISO Se lo pusieron después Está claro Bien Acá volaron 4 ceros más Así que un peso argentino Pasó a ser el equivalente A 10 mil pesos ley O un millón de pesos Moneda nacional O 25 millones de pesos Moneda corriente Y todavía nos faltan unos años Acá no resellaron Ya era un montón Meterle sellos Sobre sellos Sobre sellos Pero si te gustan Los sellos Banca Nuevamente San Martín La pegó con el protagonismo De toda esta serie de billetes Que iban todos también De a 5 y de a 10 Está prácticamente En todos los billetes Del peso argentino Salvo en los dos De mayor denominación Que hubo El de 5 mil Que lo tuvo A Juan Bautista Alverdi Y el de 10 mil Que lo tuvo A Manuel Belgrano Obviamente Con este peso argentino Si bajó La inflación En junio de 1985 Dos años después Nada más De que se hizo El peso argentino Debido a la crisis económica Y a la inflación Galopante del país Todo igual Todo igual Todo igual Nace el Austral Con el simbolito De ese raro De una A Con dos líneas cruzadas Y el ISO Ara Esto fue parte Del plan económico Llamado Plan Austral Del que era El ministro de economía En ese momento Juan Vital Surruil Yo de esto Obviamente no me acuerdo Casi nada Porque tenía 4 años Y bueno Crean esta nueva moneda En la que le vuelan 3 ceros Que 3 ceros en 2 años Es un montón Al peso argentino Así entonces Un austral Pasó a ser el equivalente De mil pesos argentinos O 10 millones De pesos ley O mil millones De pesos moneda nacional O 25 mil millones De pesos moneda corriente Y banca Que falta Para vos que te gustaban Los sellitos Al principio Los billetes provisorios De los australes Fueron con esta misma onda El peso argentino Pero sellado Porque obvio Habían impreso todo eso Y lo habían usado Solo 2 años Hay que amortizar Hay que ahorrar papel Así que Los de 1 Los de 5 Y los de 10 Fueron los mismos De San Martín de mil Alberti de 5 mil Y Belgrano de 10 mil Sellados Con un sellito Medio turquesa Que decía Tantos australes Y listo Después con los definitivos Ya compartieron Protagonismo Los próceres Todos billetes De muchos colores Muy diversos Y aparecen Bernardino Rivadavia La Urquiza Derqui Bartolomé Mitres Sarmiento Avellaneda Roca Juárez Elman Pellegrini Saez Peña Uriburu Y Quintana Y van de nuevo De 10 a 50 Nombre muchos próceres ¿Te parece? Sí Porque lleva a haber billetes De 500 mil australes No llegamos al millón Pero ahí De hecho Era tanta la inflación Cuando terminaron los australes Estamos hablando De la hiperinflación De 1989 1990 Que llegamos nuevamente A esa denominación A los billetes De 500 mil australes Necesitaban tantos Y tan rápido Que para poder sacarlos Al toque Hasta que armaron Un nuevo diseño Y demás Agarraron la plancha De impresión De los de 500 mil pesos ley El que tenía A San Martín viejito Le taparon el pesos Como con un rectángulo Como si vos lo hubieras tapado Con photoshop Y le metieron un sello de australes Y ahí tenés Los de 500 mil australes Y lo mismo hicieron Con los de 10 mil Y con los de 50 mil Después sí Sacaron la edición normal De estos billetes Ya con un toquecito más de tiempo Pero bueno Están estos medios raros Que fueron como unos billetes Transitorios Que los buscan bastante Los coleccionistas Y valen bastante plata Así que si tenés Algunos guardados En tu casa De esos que son Como tachados Puede valer unos mangos Y llegamos al final De este recorrido Porque como dijimos Con la tremenda Crisis económica E inflación De 1989 1990 Es todo igual Es todo igual Es todo igual Es todo igual Aparece el peso El que tenemos ahora Y que todavía Viene aguantando los trapos Volvió el simbolito Pesos solo Por favor No le agreguen más cosas Dejame con el peso Normal Está el código ISO Que es ARS Que es el que usarás Como en algunos lugares Y en esta Le volaron Cuatro ceros Al austral Así que Un peso Pasó a ser El equivalente De 10 mil australes O 10 millones De pesos argentinos O 100 mil millones De pesos ley O 10 billones Con B De pesos moneda nacional O 250 billones De pesos moneda corriente Y esto lo logramos En solo 110 años Al principio Cuando salieron los pesos Estuvo la convertibilidad De un peso igual a un dólar Para sostener eso Vendimos todo lo que teníamos a mano Un día se terminó yendo todo a la p*** Tuvimos 5 presidentes En una semana La convertibilidad Ni no vimos Y lo demás Ya medio que lo conocen Y ese es mi resumen De historia actual De esta versión Las caripelas Ya así son medio conocidas No entra mucho Perdón centenias Porque casi todos Tuvieron algún billete De estos en la mano Están los billetes De uno Con Pellegrini El de dos con Mitri Y el de cinco con San Martín Que ya no van más Después en el medio Estuvo la edición esta Con animales El hornero Siendo muy famoso En memes de internet En el último tiempo Por la paridad Un hornero Un dólar Podríamos decir No sé cuán mal Y cuán rápido Va a envejecer este video Está el último billete Que salió Que es el de 2000 Dentro de la quinta serie De reimpresiones De billetes de pesos Que se llama Heroínas y héroes de la patria Que tiene a Cecilia Grierson Y a Ramón Carrillo Y que usa la misma tipografía Para los numeritos Que usamos acá En el canal Para poner los títulos Y que está usando Medio mundo de diseño En todas partes Que es la Montserrat Y que es gratis Te la puede bajar Ah Y en el medio Está el famoso billete Del carlo De 10 años de estabilidad Bueno Y así se va Este perdón centina En el medio de todo esto Nos quedaron las monedas Literalmente hablando Las monedas de metal Redondas De las cuales No abordé Y no conté mucho Que tenía adelante Que tenía atrás De que estaban hechas Y demás Porque me pareció que Era un costado Como un poco menos interesante Para tocar Además que las monedas Cuando empieza a haber inflación Lo primero que empiezan A desaparecer Son las monedas Porque es lo de más baja denominación Entonces como que Le faltaba un poco de pochoclo Para este video Y paréntesis Entre medio Para las cuasimonedas Todos esos bonos Que emitieron Tanto la nación Como las distintas provincias En la crisis del 2001 Y ahí tuvimos Las lecop Los patacones El lecor El federal El quebracho Y una bocha más Sería aburridísimo Contarlos todo Porque casi todas las provincias Tenían uno El nombre más gracioso De cuasimonedas Me parece a mí Que se lo lleva El secacor De corrientes Porque suena a Chicos Acá secacor todo Acá secacor Y no vimos Pasen el video con una persona Que crean que le puede llegar a gustar Y si no como siempre Con un like o un comentario Ya me ayudan un montonazo Si tenés un ratito más Mirate alguno de los dos videos Que viene ahora al final Gracias a los manijas Por haber elegido este tema Me divertí mucho haciéndolo De verdad Y gracias a todos Por haberme acompañado Este ratito Revisando monedas Y tomándonos un poco En broma Esto que si no te lo tomás en broma Casi que da para llorar Nos vemos en la próxima gente Chao Los quiero Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos